Tú eres grande Bienvenidos a todos Oh Señor Tú eres grande El vino del agua formaste Los ciegos por Ti pueden ver Nadie es como Tú Nadie habrá Tú brillas en la oscuridad De polvos te levantarán Nadie es como Tú Nadie habrá Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana Es invencible Mi Dios Mi Dios El vino del agua formaste Los ciegos por Ti pueden ver Nadie es como Tú Nadie habrá Tú brillas Tú brillas en la oscuridad El polvo no es que levantarás Nadie es como Tú Nadie habrá Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana Es invencible Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana Es invencible Mi Dios Mi Dios Si Dios Si Dios Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo ¿Quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo ¿Quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invisible, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Él es más grande que cualquier otro Es el que sana, es invisible, mi Dios, mi Dios Si Dios es con los sueños, ¿Quién podrá deternos? Si Dios está conmigo, ¿Quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿Quién podrá deternos? Si Dios está conmigo, ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? ¡Aleluya! 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 Si Dios es con nosotros, ¿Quién podrá deternos? Si Dios está conmigo, ¿Quién podrá contra mí? ¡Aleluya! 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 Confiamos en ti, Jesús. ¡Aleluya! Confiamos en ti. ¡Aleluya! Bendecimos tu nombre, Señor. Te bendecimos, bendito sea tu nombre Señor, bendito tu nombre en la tierra de leche y miel Donde fluye la paz y el bien, bendito sea tu nombre Bendito tu nombre en lugares de sequedad, caminando en la adversidad, bendito sea tu nombre Por cada bendición que des, te bendeciré Y si las tinieblas caen, aún así diré Bendito sea tu nombre Señor, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Señor, tu gloria es tu nombre oh Señor Cuando está listo para bendecir el nombre del Señor Aún atravesando ese problema Diga Bendito tu nombre cuando el sol brilla en plenitud Cuando todo es gozo de salud, bendito sea tu nombre Bendito tu nombre en la escena de la aflicción en el medio de persecución, bendito sea tu nombre. Por cada bendición que dé, te bendeciré, y si las tinieblas caen, aún así viviré. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, tu glorioso nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, tu glorioso nombre, oh Señor. Ahora ustedes van a cantar Y ustedes van a dirigir esta parte, esta canción ¿Qué dicen? Amén Nosotros no vamos a cantar esta parte, ustedes la van a cantar Nosotros después los acompañamos Vamos a iglesia, dirija hasta la alabanza Uno, dos, uno, dos, te cumple Una vez Cumple tu voluntad Cumple tu voluntad Mi ser bendecida En tu nombre, oh Señor Cumple tu voluntad Cumple tu voluntad Mi ser bendecida En tu nombre, oh Señor Bendito sea tu nombre, Señor Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre, Señor Tu glorioso nombre, oh Señor Bendito sea tu nombre, oh Señor Aleluya Seguimos bendiciendo en nombre del Señor. Amoramos de Él. Nos sale el sol, un nuevo viaje. Es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Armandilla, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, armandilla, cantarle. Hoy te adoramos bien. Lento para irarte grande en amor. Tu nombre es grande en cielo, es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. Diez mil razones para alabar. Oh, oh, oh. Armandilla, bendice, bendice al Señor. Tu nombre santo es. Como nunca, armandilla, cantarle. Hoy te adoramos bien. Hoy te adoramos bien. Hoy te adoramos bien. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten. Y llega el día de partir de aquí. Mi alma te adorará sin fin. Por diez mil años para alabar. Por diez mil años y en la eternidad. Amandilla, bendice al día en que mis fuerzas falten. Amandilla, bendice, bendice al Señor. Amandilla, bendice al Señor. Amandilla, bendice al Señor. Amandilla, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, armandilla, cantarle. Hoy te adoramos bien. Hoy te adoramos bien. Amandilla, bendice al Señor. Hoy te adoramos bien. Te adoramos bien. Te adoramos bien. Adora al Señor ahí donde estás Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Si nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Si nada que entregar más que el corazón Me rido todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tuyo Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como soy Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Tan como soy Señor Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en todo, grato perfume yo quiero ser el Señor. Grato perfume yo quiero ser el Señor, grato perfume yo quiero ser el Señor. Grato perfume yo quiero ser el Señor. Un frasco para derramar ese perfume costoso, lo derramó completo ante los pies del Señor. Señor, sabes de que nosotros somos un frasco y a veces como frascos frágiles nos quebrantamos. Pero en ese momento es donde el perfume costoso sale para glorificar a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así de que si estás pasando por alguna situación, alaba al Señor, deje que ese perfume corra ante los pies del Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser el Señor. Señor, una vez más, acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser el Señor. 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 Poderoso, santo Dios Reinas en majestad, glorioso Rey Quiero adorar, quiero adorarte Quiero adorar, quiero adorarte Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios Poderoso, santo Dios Reinas en majestad, glorioso Rey Poderoso, santo Dios Reinas en majestad, glorioso Rey Quiero adorar, quiero adorarte Quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios Solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios Quiero adorarte, quiero adorarte 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 Quiero adorarte, quiero adorarte